Tengo la mamia que no sabe querer Y cuando me desayuno se me hace Me siento muy sorroso Me siento muy sorroso Yo no sé lo que siento Cuando mi bebé me venga Me dañe el brazo Y me dañe el brazo Y luego un besito Y cuando me desayuno Me siento muy sorroso Me siento muy sorroso Me siento muy sorroso Cuando me desayuno se me hace Me siento muy sorroso Me siento muy sorroso Me beso muy sorroso Y me pongo a temblar Y me siento muy sorroso Y me siento muy sorroso Yo me voy al cielo Y 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 yo me voy al cielo Me beso en casa Sobre el sillón ¡Bajo las luces y mi corazón me suena pom-pom-pom! ¡Pom-pom-pom! ¡Pom-pom-pom! ¡Pom-pom-pom-pom! 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 ¡Pom-pom-pom-pom-pom-pom! Quediendo de esa mi bebé! Es asi, igual empe 근데!